Bueno chicos, antes de comenzar con el vídeo, quiero deciros que si conseguimos llegar a 2.500 likes en este vídeo, voy a hacer un sorteo de una tarjeta de 10 dólares para cualquier consola y para que os compréis lo que queráis en Fortnite. Chicos, simplemente dejar un pedazo de like, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita, poner un comentario, seguirme en Twitter y Instagram que estará abajo en descripción y nada más chicos, dentro vídeo. ¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno chicos, hoy os traigo un vídeo bastante interesante sobre Fortnite, ¿vale? Una noticia que tal vez muchos de vosotros ya sepáis, pero para la gente que no lo sepa, hoy os traigo un vídeo en el cual os voy a explicar cómo hacer que Fortnite te regale pavos. Chicos, tal vez te pueden regalar 10.000 pavos, 6.000 pavos, 2.500 pavos y 1.000 pavos, depende en el puesto que quedes. Y te estarás preguntando de qué estoy hablando, pues recomiendo que te quedes a ver el vídeo entero ya que te voy a explicar paso a paso cómo conseguir estos pavos y que encima te los regale Fortnite, ¿vale? Como veis, por pantalla chicos, estaréis viendo una tabla de recompensas, ¿vale? Depende del top en el que quedemos. Como veis, está desde el top 100 hasta el top número 1, ¿vale? Como veis, esto chicos sería un sorteo, ¿vale? Un concurso que está haciendo el mismísimo Fortnite. Y como veis, arriba pone hashtag buggydown, chicos, ¿vale? Estaréis viendo que el primer premio son 10.000 pavos más las skins que estáis viendo arriba con el pico y el paracaídas. El segundo premio que sería para la gente que queden entre el top 5 y el top 2 serían 10.000 pavos y la granada buggy que te la envían a tu casa igual que en el top 1. Y no es broma, chicos, no es coña, porque de verdad que te contactan y chicos, esto me he informado y esto es totalmente real, ¿vale? Lo podéis ver en Twitter, en Fortnite oficial, etcétera. Este concurso acaba justamente mañana, así que quedaos hasta el final del vídeo porque luego más tarde os voy a explicar cómo participar en ese sorteo y poder ganar, si os toca, claro, los 10.000 pavos, 6.000, 2.500 o 1.000 pavos, depende. Luego, chicos, entre el top 6 y en el top 10 solamente nos regalan 10.000 pavos, que oye, no está nada, pero que nada mal, chicos. Yo, sinceramente, si tuviera que firmar por ganar en el top 10 y 6 lo aceptaría porque 10.000 pavos está bastante, bastante bien. Luego, chicos, si quedamos entre el top 30 y 11 nos van a regalar 6.000 pavos, que tampoco está mal. Si quedamos entre el top 70 y 31 nos van a dar 2.500 y si quedamos de entre los 71 hasta 100 personas nos van a dar simplemente 1.000 pavos, que no está tampoco nada, pero que nada mal. Bueno, chicos, lo que tendremos que hacer para poder participar en este sorteo, en este concurso que está haciendo Fortnite es simplemente grabaros a vosotros mismos haciendo un baile, que sea, pues, vuestro, ¿vale? Personalizado, que no lo hayáis inventado o, bueno, si queréis lo podéis copiar, pero no lo recomiendo, ¿vale, chicos? No lo recomiendo ya que, bueno, si Fortnite ve que hay muchos bailes iguales, pues, a lo mejor coge a una persona aleatoria y si vosotros creáis el baile y otra persona os lo copia y cogen el de esa persona, pues, la verdad que eso no está bastante bien. Así que recomiendo que hagáis un baile propio. Bueno, chicos, lo que tendréis que hacer sería grabaros a vosotros mismos haciendo un baile, el que queráis, chicos, y tendréis que poner un tuit. Con el hashtag BoogieDown, así, chicos, ya estaréis participando en el sorteo que ha hecho el mismísimo Fortnite. ¿Qué consiste ese sorteo? Muy sencillo. Vosotros os grabáis haciendo un baile, lo publicáis en Twitter, ponéis hashtag BoogieDown y simplemente con eso, chicos, ya estaréis participando. A lo mejor Fortnite coge vuestro baile y, chicos, entre 100 personas, ¿vale?, cogerán 100 vídeos, 100 personas de un baile y entre las 100 personas cogerán un baile, el cual lo meterán en Fortnite. Sí, chicos, no es coña, van a coger el primer baile, el que gane, el mejor baile, lo van a coger y lo van a meter dentro del juego de Fortnite. Y luego, chicos, entre los 100 bailes que hayan cogido, entre los 100 vídeos, 100 personas, van a hacer esta tabla, ¿vale? El primero va a llevarse 10.000 pavos las dos skins, el segundo, hasta el de, bueno, entre el quinto y el segundo se van a llevar 10.000 pavos y la ganada Boogie en persona. Luego, entre los 10 y 6 primeros se van a llevar los 10.000 pavos. Luego, entre los 11 y 30 primeros se van a llevar 6.000 pavos. Luego, entre los 70, 31, 2.500 y 171 se van a llevar 1.000 pavos. Chicos, ¿qué os recomiendo para tener más posibilidades de, básicamente, ganar el sorteo? Muy sencillo, si vais a grabaros haciendo un baile y lo vais a publicar en Twitter, recomiendo que pongáis hashtag BoogieDown y que me nombréis, que pongáis arroba de CX17, ya que, chicos, así yo os daré RT y a lo mejor, pues, más gente ve ese tuit y así podáis llegar más lejos vuestro baile y a lo mejor ganáis algo de esta recompensa, chicos. Así que, si tenéis pensado participar en este sorteo que ha hecho el mismísimo Fortnite, recomiendo que os grabéis bailando, que lo subáis a Twitter con el hashtag BoogieDown, ¿vale, chicos? Ponéis hashtag BoogieDown y luego ponéis arroba de CX17 y, chicos, así os doy RT, os doy un me gusta y así más gente lo podrá ver para que podáis ganar alguno de estas recompensas, ¿vale? Bueno, chicos, poco más que decir, deciros también que el ganador del sorteo de ayer de la skin es de RaulGamer02, así que, un saludo y si no me contactas por Twitter en menos de tres horas, porque la skin se va a ir dentro de muy poco, pues, tendré que volver a hacer el sorteo, así que, por favor, contáctame. Poco más que decir, me despido, un saludo, ¡Adiós!